¡Vamos, niños! ¡Cuánto yo nombre al autobús! ¡A ver! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niño, quítate quieto! ¡Adelante el conductor! ¡Rum! 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 ¡Gracias! Yo la primera el conductor y con el palñuelo le наг recibo ¡Adiós! Shaka, Shaqasus Shaka, Shaqasus Shaka, Shaqasus Shaka, kazasab ¡Y!!! ¡Solar la detrisa no coran Manuel! Que todo el presidente queremos ¡Estamos tranquilos, que es felicidad para nuestro destino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a cantar! Es la coprilla que pretende alegrar Vente a disfrutar Porque ha llegado el Gatampal Vente a disfrutar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música